¡Suscríbete al canal! 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 de comunicación tan importante como es la televisión no solo para Tranquera, sino para todos los centros educativos, en fin, para todo Rivera Los deseos entonces de buena suerte para muchos años más a TV10 amigos de este momento de Tranquera Bueno, felicitaciones entonces y que sigan adelante, sigan progresando mucho es mi deseo y el de todos los docentes, los alumnos en fin, de todo el liceo En primer lugar quiero recordar aquel 18 de mayo que hace 25 años, donde por primera vez el canal de Rivera el canal del Burrito se puso en contacto con los telespectadores hoy ya es muy popular el canal y lógicamente toda la población lo recuerda en sus 25 años y yo como integrante de la misma, quiero hacer llegar a la televisión, a personal de TV10, mi saludo muy cordial y muy afectuoso a todos los amigos de TV10 Bueno, creo que en un día muy especial como es este en que Televisión Canal 10 cumple 25 años de profisco a labor a ser extensivo a su director a todo el personal en fin, a todas aquellas personas que de una forma u otra han estado vinculados al medio de difusión de televisión nuestro reconocimiento en nombre de la población en nombre de las instituciones porque creo que es dable reconocer de que Canal 10 siempre ha estado al servicio de toda nuestra población ha estado ligado un poco a lo que ha sido el desarrollo de nuestro centro poblado incluso hace reconocer todas aquellas inquietudes y necesidades de que a diario reclamamos y ha sido muchas veces el mecanismo que ha viabilizado la solución de tantos y tantos problemas que a veces la población y la villa reclama y que felizmente muchos de ellos han concretizado en un resultado positivo y feliz bueno resulta como te voy a decir resulta un poco difícil poder decir todo lo que ha significado TV10 en estos 25 años no solo para la ciudad sino lo que ha significado para una población como la nuestra con la información con todo ese tipo de cosas que ha hecho el canal durante 25 años fue una conquista importantísima para el departamento y para la comunidad no son dos días son 25 años de trayectoria importante difundiendo todo lo que interesaba al departamento quiere decir que nosotros lo único que tenemos que decir a TV10 es gracias por todo lo que ha aportado para el departamento y principalmente nosotros los que somos de Tranqueras para Tranqueras en todo sentido además debemos de acortar que durante estos últimos tiempos la preocupación del canal de poder darle a Tranqueras la oportunidad de poder difundir todas las vivencias de la comunidad eso para nosotros los tranquerenses ha significado un logro sumamente importante porque podemos decir nuestras cosas nuestros problemas nuestras satisfacciones y nuestras tristezas indudablemente que ha sido una conquista importantísima para Tranqueras y por eso yo felicito al canal a su dirección y les deseo que tengan el mayor de los éxitos durante todo el tiempo que de existencia que tenga el canal seguramente usted recuerda alguna anécdota de los inicios del canal por su vinculación un poco personal con ellos bueno yo fui de los que el primer tranquerense que tuve oportunidad de poder estar en el canal cuando se realizó un concurso buscando la voz de la frontera tuve oportunidad de estar allá pude bueno competir y conocer a mucha gente y dar a difusión un poco lo que era que alguien de Tranqueras estuviera representado en esa oportunidad fue una etapa muy linda con gente muy buena con aquellos pioneros de la televisión que no voy a nombrar a nadie porque todo el mundo sabe quién son pero fueron los que impulsaron a que este canal sea lo que hoy es dentro del ámbito nacional yo quería en esta fecha felicitar a ese canal amigo de Tranqueras en primer lugar como ciudadano de Tranqueras que siempre han estado junto a nosotros y en segundo lugar como integrante del club de leones en representación de este club quiero agradecerle que siempre han estado junto a nosotros ha hecho propaganda por ejemplo como de las criollas que tenemos con toda buena voluntad lo han hecho y en todo lo que hemos necesitado dentro del club de leones como ya lo repitiendo como del pueblo de nuestra población han estado junto a nosotros y por eso quiero desearle muchas felicidades y agradecerles por todo otra vez muchas gracias bueno cuando ustedes se presentaron a solicitarnos una una entrevista diciendo que eran de Canal 10 por supuesto que con mucho gusto aceptamos y te dije con hasta con vanidad de que yo participé en la inauguración junto a Santiago Suárez de Lima nuestro tío que falleció en el año 1970 que se hizo en el Club Uruguay al año siguiente cuando Canal 10 conmemoró su aniversario primero ya con una fiesta sensiblemente más grande también vinimos pero ya vinimos con la tribu de los Suárez de Lima que éramos Santiago y toda la Caterva todos los sobrinos y tuvimos un hermoso espectáculo y ese es un un honor que yo tengo y que no me olvido de él y cada vez que puedo lo digo yo inauguré o contribuí a inaugurar Canal 10 de Rivera el canal del burrito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!